Televisión para niños Mamá, ¿falta mucho para llegar? No, ya casi llegamos. ¡Mira, la estación de trenes! Cogerás un tren y en 20 minutos llegarás a la granja de los abuelos. No puedo esperar a ver cómo se vive en una granja. Ahora, pesa tu asiento. ¡Y no olvides tu equipaje! ¡Que tengas buen viaje! ¡Hola, abuelo! ¡Hola, abuela! ¡Hola, te estábamos esperando! ¡Hay tantas cosas que quiero enseñarte! ¡Tenemos una gata y un carnerito! ¡Es increíble! ¡Te ayudaré en la granja! ¡Y yo cocinaré unos pasteles! ¡Primero conoceremos a nuestra gatita blanca! ¡Qué bonita! ¿Y qué come? ¡Le gusta la leche! ¡Ahora vamos a ver al carnerito! ¡Mira, está tomando la leche de la madre! ¡Vamos a darle agua a la mamá del carnerito! ¡Pone en marcha el agua! ¡Vamos, tenemos muchas cosas que hacer! ¡Bien! ¡Abuelo, mira! ¡Vacas! ¿Qué es lo que comen? ¡Necesitamos heno del granero de las vacas! ¡El tractor la traerá! ¡Guay! ¿Has oído eso? ¡No! ¡No! ¡Heleno ya está aquí! ¡Que aproveche! ¡Los pasteles están listos! ¡Venir a comer! ¡Hurra! ¡Me encantan los pasteles! ¡Que aproveche!